A todos los prelados, duques, marqueses, condes, ricos hombres, priores de las órdenes, comendadores, subcomendadores y alcaides de los castillos y casas fuertes y llanas. Y a mis adelantados y merinos, y a todos los concejos, alcaldes, aguaciles, regidores, veinticuatros, caballeros, jurados, escuderos, oficiales y hombres buenos de todas las ciudades, villas y lugares de los dichos mis reinos y tierras y señoríos. Y a todos los otros, mis vasallos y súbditos y naturales de cualquier estado y condición y preeminencia y dignidad que sean, y a cada uno y cualquiera de ellos. Como ella había sufrido una guerra civil cuando había llegado al trono, quería evitar que esto se volviera a suceder y que partiera a Castilla. Por lo tanto, intentó que no hubiera ningún problema respecto a la sucesión en su hija y la tutela de su marido y la posterior sucesión en su nieto Carlos. Ordeno y mando que cada y cuando la dicha princesa, mi hija, no estuviera en estos dichos mis reinos, o estando en ellos no quisiere o no pudiera entender en la gobernación de ellos, que en cualquiera de los dichos casos, el rey, mi señor, rija, administre y gobierne los dichos mis reinos y señoríos, y tenga la gobernación y administración de ellos por la dicha princesa. Hasta en tanto, que el infante don Carlos, mi nieto, hijo primogénito, heredero de los dichos príncipe y princesa, sea de edad legítima, a lo menos de 20 años cumplidos, para regir y gobernar. El codicilo es una disposición que el testador realiza con posterioridad al testamento, que complementa este, si bien no puede modificarlo sustancialmente, no puede cambiar los herederos y tampoco las condiciones esenciales de las cuales se benefician esos herederos. Es una institución que está en desuso, en franco desuso, tanto es así que en nuestro código civil, que data de 1888, ya no aparece esta figura. Doña Isabel, por la gracia de Dios, reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar y de las Islas Canarias, Condesa de Barcelona y Señora de Vizcaya y de Molina, Duquesa de Atenas y de Neopatria, Condesa del Rosillón y de la Cerdaña, Marquesa de Oristán y de Goceano. Isabel, al principio del codicilo, enumera una larga lista de territorios de manera jerárquica. Además, lo que hace es ir intercalando territorios de la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón y así conseguir que ninguno se moleste. Por cuanto al tiempo que nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica a las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro VI, de buena memoria, que nos hizo la dicha concesión de procurar, de inducir y traer a los pueblos de ellas y convertirlos a nuestra santa fe católica, y enviar a las dichas islas y tierra firme, prelados y religiosos y clérigos, y otras personas doctas y temerosas de Dios, para instruir a los vecinos y moradores de ellas en la fe católica, y a enseñarles y a adoctrinar en buenas costumbres, y poner en ello la diligencia debida. En el codicilo se establece que el trato de dar a los indígenas a partir de ese momento debe cambiar, que deben ser tratados como súbditos de la Corona de Castilla y que no deben ser ni maltratados ni esclavizados. Y que en ello pongan mucha diligencia y no consientan ni del lugar que los indios, vecinos y moradores de las dichas indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido lo remedien y provean por manera que no se exceda en cosa alguna, lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es ungido y mandado. Respecto al recién conquistado reino de Granada, la reina Isabel insistió en que se debían imponer los mismos sistemas de gobierno que había en Castilla, y acabar así con el sistema anterior de gobierno de origen musulmán. Y por cuanto después que nos ganamos el reino de Granada, en poder de los moros, enemigos de nuestra santa fe católica, hemos mandado llevar en el dicho reino las dichas arcabalas, como se llevan en estos otros nuestros reinos, mando que así mismo se vea justamente con los usodicho y descarguen respecto de ellos nuestras conciencias. La figura del heredero no cambia y simplemente se pueden hacer unos encargos al heredero con ese fin. Normalmente, pues, obras de caridad, puede ser también beneficiar a los pobres... Mando, que se digan veinte mil misas de requiem por las almas de todos aquellos que son muertos en mi servicio, las cuales se digan en iglesias y monasterios observantes, donde a mis testamentarios pareciese que más devotamente se dirán, y den para ello la limosna que bien visto les fuere. Tiene que, digamos, que haber una correlación y no haber una contradicción entre esa disposición y las disposiciones anteriores. Son realmente disposiciones complementarias. Y para que esto sea firme y no venga en duda, otorgue esta carta de Codicilo ante Gaspar de Gricio, mi secretario, y los testigos que lo sobrescribieron y sellaron con sus sellos, que fue otorgada en la villa de Medina del Campo, a veintitrés días del mes de noviembre, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil y quinientos y cuatro años, y lo firmé de mi nombre ante los dichos testigos, y lo mandé sellar con mi sello, yo, la Reina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!